Un saludo tengan todos, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. El tema de hoy es muy candente, por cierto, no es otro que tratar sobre los polémicos resultados durante la carterera del 17 de junio en Las Vegas. Las controversiales victorias de Andre Ward y de Guillermo Rigondeaus respectivamente, pero hoy específicamente me voy a referir a la de Rigondeaus. Fue la más polémica de las dos. La victoria de Ward, a pesar de lo que ocurrió, así se va a quedar. Sin embargo, con lo de Rigondeaus, todo podría cambiar. Todos hablan de Rigondeaus, Rigondeaus por aquí, Rigondeaus por allá, pero realmente es que este nombre genera mucho tráfico en los diferentes medios de publicidad. Nadie lo puede negar. Dicen que el hombre no vende mucho, sin embargo, sin vender tanto como dicen, en estos momentos posiblemente sea el bolseador más mediático. El resultado de su pelea del sábado fue polémico desde el mismo momento en que el árbitro, Vic Dráculich, declaró el knockout a favor del cubano, tras una larga espera luego del golpe final que derribara al mexicano Flores. La controversia surgió por este golpe decisivo del cubano, que fue proyectado después de la campana. Antes de continuar este análisis, quiero aclarar que yo lo vi también después de la campana, pero no me voy a referir a hechos, sino a situaciones generadas por los hechos. Cuando yo lo digo, que los acontecimientos en la vida tienden a ser repetitivos, pues hace pocas semanas tuvimos algo similar en una pelea entre Andrés Diererl y José Uscategui, quien pegó después del campanazo para derribar definitivamente a Diererl, y fue descalificado. Muy similar, repito, similar pero no igual. También fue muy similar la pelea entre Rancés Bartleomí y Argenis Méndez en el 2014, donde se declaró un knockout luego del golpe que noqueó a Méndez, también tras el campanazo. Aclaro que en ninguno de los ejemplos, los golpes tardíos fueron intencionales. Sin embargo, en el caso más reciente de Uscategui, la pelea andaba ya por el octavo round, y que yo recuerde, era la tercera vez que el venezolano había sido requerido por el árbitro por conectar tras el campanazo. O sea, que hubo reincidencias, y el árbitro determinó a conciencia la descalificación. Muy pero muy diferente al caso de Bartleomí, donde en un segundo round el árbitro le dio la victoria por knockout, lo que después de un análisis, Generón no contesta. Ahora, en el caso de Rigondeaus, fueron varios los factores para no descalificarlo. A pesar de que algunos especialistas, no especialistas, y hasta algunos boxeadores, coinciden en que se merecía una descalificación, negativo totalmente. Primeramente, estamos hablando de un primer round, apenas comenzaba la pelea, situación más que comprometedora para un árbitro. El mismo primer round, y ante una acción no intencional, y tan rápida que a veces es inevitable. Creo que la decisión de Dráculis fue la más inteligente, y ante cualquier duda, pues dejárselo a la comisión, pero declarar una descalificación como aducen algunos, imposible. Además de que era un primer round, también estamos hablando del supercampeón de la división, quien lanzó un golpe imparable y no intencional. ¿Por qué descalificarlo? Comparto la opinión de que el golpe fue después de la campana, y es posible que se declare un no contesto, pero no voy a hablar sobre esto que ya está gastado en los medios. Me voy a referir a la reacción de algunos después de la decisión de Dráculis. Pienso que Rigondeo llegó a esta cartelera de HBO en un pay-per-view por obra y gracia del esfuerzo y sacrificio de otros, que fueron más allá de los obstáculos. Pues recordemos que HBO prácticamente tenía en la lista negra al cubano. Los exhorto a que busquen el video en YouTube, donde se escucha el anuncio final de la victoria del cubano en la voz del afamado Michael Buffer. Con el mayor respeto a un símbolo de la presentación boxística, la impresión que me dio fue que desde que Dráculis le comunicó al oído la decisión tomada, lo tomó como cuando se recibe una mala noticia. Los invito, repito, a que busquen ese momento en YouTube y escuchen con la poca energía que hace el anuncio final. Muy diferente a como nos tienen acostumbrados y a como hizo luego de la victoria de Ward, a pesar de que Ward tuvo también mucha polémica en su pelea. Por otra parte, apenas terminada la pelea, el conductor de HBO, Jim Lampley, no paraba de repetir el tardío golpe del cubano usando el término descalificación reiteradamente, adelantándose a una posible decisión de la comisión y minimizándola del árbitro actuante. Lo hacía realmente de un modo reiterativo. Me pregunto, ¿será que HBO aún está resentido con el boxeador cubano y aún no le han perdonado aquella memorable victoria contra Nonito Donae, que realmente hizo quedar tan mal a los especialistas de este canal? Lo cierto es que guste de a quien le guste, vamos a seguir escuchando y leyendo el nombre de Rigón Diaos. El hombre no venderá mucho, pero lo cierto es que no pocos medios publicitarios están generando muchísimas ganancias con ese nombre. Muchas gracias. Nos vemos próximamente en otro Gancho de Derecha.